Arranca el juicio contra el periodista griego que hizo pública una lista de evasores fiscales. Costas Vaxevanis está acusado de revelar datos personales y violar las leyes de privacidad. El periodista, que cuenta con el respaldo de la prensa Elena y de la simpatía de la mayor parte de la población, podría ser condenado a una pena de hasta dos años de cático. Vaxevanis ha acudido al tribunal junto a sus abogados, a pesar de que este jueves en Grecia hay una huelga de letrados. También le ha acompañado Jim Bumella, presidente de la Federación Internacional de Periodistas. Estamos asombrados por lo que ha ocurrido. Por esta razón, estoy aquí para testificar y denunciar esta absurda farsa que no tiene cabida en muchos otros países. Por esa razón, la Federación Internacional de Periodistas pide que se retiren los cargos. El pasado sábado, la revista que dirige Vaxevanis publicó una lista de más de 2.000 supuestos evasores fiscales griegos que tienen cuentas bancarias en Suiza. El listado fue entregado al gobierno griego hace dos años por la entonces ministra francesa de Finanzas, Christine Lagarde, para que persiguiera a personas con capitales evadidos en la Confederación Helvética.